¿Lo intenta? Lo sé. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Más me vale. ¿Francis? Te escucho, hijo. ¡Esto es lo que sacas! ¡Es lo que sacas por cómo me has tratado! ¡Me voy a Alaska! ¡Te vas a quedar sin un hijo! ¡Y la horrible forma en que me trataste ahora es del dominio público! ¿Cómo te traté a ti? ¿Sí? ¡Hicimos sacrificios tras sacrificios por ti! ¡No nos diste nada más que penas! ¿Quieres penas? Tengo tus cicatrices, mami. ¡Tres años y medio en esa horrible escuela! ¡Esa escuela nos dejó sin dinero! ¡Debería agradecértelo! ¡Gracias, madre, por convertir mi vida en un infierno! ¿Un infierno? ¡Nos has dado nada más que problemas desde que naciste! ¡Haz de terminar tus problemas! ¡Me largo!